de impacto en nuestra nación y en el resto de la humanidad, pero a ver, ¿cuántas reuniones de este tipo están programadas y en qué circunstancias? ¿Cuáles son los principales planteamientos de la población guantanamera? Sobre todo aquellos no resueltos y en medio de la compleja situación que vive nuestro país. También se hablará aquí de lo que nos corresponde como electores para solucionar entre todos problemas que sí están a nuestro alcance. Así que comuníquese por el 21-3254-37 o por la cuenta de Radio Guantánamo en Facebook. Ya estamos al aire. Patria es comunidad de ingresos, unidad de tradiciones, unidad de fines, poción dulcísima y consoladora de amores y esperanzas. José Martín. Comparecen en el estudio aquí en vivo y directo el doctor Joel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, que en breve llegará aquí. La gobernadora provincial Alice Azárez Torreblanca. Buenas tardes. Buenas tardes, Martica. Buenas tardes a ti y a todo el pueblo de Guantánamo y a toda la audiencia que nos escuche. Juana Brooks, cotilla jefa del Departamento Independiente de Atención a los Órganos del Poder Popular. Directores de empresas y delegados de base invitados especialmente con motivo del tema de hoy. Los iremos presentando a medida que les toque su participación en nuestro programa, pero les puedo adelantar que aquí está el director de la empresa eléctrica, está el delegado de recursos hidráulicos, en fin, está el delegado de acueductos y alcantarillados. Así que prepárese por todas esas vías y desde cualquier parte usted puede llamar. Del 20 de septiembre al 15 de noviembre en Cuba, rendición de cuentas de los delegados a su sector. Debate colectivo y oportuno con la participación del pueblo. ¿Qué hacer para renovar el barrio? ¿Cómo solucionar los problemas? Estas y otras interrogantes por el bien de la sociedad. Del 20 de septiembre al 15 de noviembre en Cuba, rendición de cuentas de los delegados a sus electores. Desde la comunidad, hacemos Cuba. Desde la comunidad, hacemos Cuba. Bueno, bienvenido secretario y gracias por estar presente aquí junto a la gobernadora en este tiempo de pueblo que son ya las asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes para ti y para todos los compañeros que nos acompañan aquí también, para todos los radio oyentes, el pueblo montanamero. Bueno, ¿cuál es su percepción acerca de la asamblea piloto a la que usted asistió? ¿Dónde le tocó a ver? No, estuve en el Consejo Popular donde soy diputado, por el Distrito 1 que soy diputado por el Consejo Popular, en el Consejo Popular realmente de departo obrero, precisamente. Porque recuerden que todavía estoy conociendo los lugares, ¿no? Claro. En una comunidad de nuevo tipo que se creó ahí y pude participar en una excelente asamblea de rendición de cuentas. Yo te diría excelente, no solo excelente por el informe que presentó el delegado, también por la participación de los pobladores, por el aporte y reconocimiento que se le hizo por el delegado ahí, por el aporte que se hizo a construir, y nos juntos ahí construir ideas de la comunidad, de cómo transformar, de cómo mejorar la comunidad, el entorno social. También de la explicación que logramos realmente, que logró el delegado dar y brindar a todos los electores. Y creo que ese es un modelo de asamblea de las que queremos, y eso queremos discutiendo de aquí, de que le queremos un modelo de asamblea donde se convierta también en un espacio, no solo de decir los problemas, las necesidades sentidas que tiene la población, porque siempre ha sido un espacio donde la población ha hecho necesidades sentidas, sino que sea un espacio de construir juntos. Yo creo que tiene que ser un espacio donde se haga una construcción colectiva dirigida hacia los problemas que tenemos en los barrios, en las comunidades, que podemos juntos resolver y juntos transformar en esos espacios. Y también tiene que convertirse, como fue anoche, en un espacio de reafirmación revolucionaria. Bueno, sí, precisamente el secretario de Timbre quisiera su valoración sobre el contexto socioeconómico y político en que se desarrollará este recién comenzado proceso. Bueno, yo creo que este proceso lo vamos a desarrollar, lo vamos a desarrollar en un escenario en el cual hemos vivido este año, ha sido un escenario completo. En muchos lugares tengo que explicar que Cuba está viviendo el tercer año después de la pandemia, y hemos querido echar a andar una economía cubana después de la pandemia que hemos tenido que detener. En el cual, recordar que en el 2020, el 1-22, nosotros tuvimos que detener la economía, no solo la cubana, la mundial, y se detuvo la economía mundial. Y hemos tenido que querer arrancar la economía para ver cómo nosotros logramos los indicadores que teníamos antes de la pandemia. Pero para Cuba ha sido más difícil como en otro país, porque Cuba ha tenido que enfrentar la pandemia, o tuvo que enfrentar la pandemia, tuvo que enfrentar la crisis mundial que generaba por la pandemia, y también tuvo que enfrentar más de doscientas medidas, incluidas por la administración norteamericana, que en medio de esta pandemia nos impuso. Y en medio de este contexto, yo te he logrado sin interés. Y aquí, lo que veo, hay problemas, pero también hay un pueblo que trabaja, que demuestra que trabaja, que demuestra que avanza, que demuestra que construye, que no se diga. Y especialmente el pueblo, porque yo te diría también, hasta finales de año, cuando estamos haciendo el cierre de este año, que creo que va a ser, vamos a iniciar el programa también, ya de paso, el cierre del año que vamos a cierre. en 2023 vamos a mostrar resultados vamos a mostrar resultados que avanza hay cosas que sí, avanza que estamos satisfechos no, no estamos satisfechos ni nosotros que dirigimos todavía, repito, muchos problemas que tenemos frente a esto y en ese sentido estamos también hay que decirte que estamos en un escenario que cada día yo creo que se suman más personas, por ejemplo a construir, amar y a crecer entonces yo creo que somos más los que queremos construir, amar y crecer que lo que hoy en día es hoy y por eso estamos construyendo muy bien, gracias secretario, seguiremos pensando un poco más adelante con usted y con la gobernadora ambos diputados al parlamento ojano y usted amigo oyente recuerde que puede lograr también un timbre ahora mismo, desde cualquier parte por el 21-32-54 por la cuenta de Radio Guantanamo en Facebook y también los móviles de los distintos compañeros que están aquí en breve estaremos hablando con la compañera seguiremos Relacionada con el número de reuniones que se han proyectado en la provincia, buenas tardes. Relacionada con el número de reuniones que se han proyectado en la provincia, buenas tardes. Relacionada con el número de reuniones que se han proyectado en la provincia, buenas tardes. Relacionada con el número de reuniones que se han proyectado en la provincia, buenas tardes. Relacionada con el número de reuniones que se han proyectado en la provincia, buenas tardes. de su gestión durante el periodo de trabajo que ha venido transciendo. O sea, ¿por qué hace tiempo que no se realizaron también de este tipo? Desde el año 2021, precisamente en septiembre, estas reuniones no se realizaron. ¿Cómo era entonces con los electores? Bueno, precisamente el Consejo de Estado en el mes de junio del año 2022, a partir de que no se pudo realizar el primer proceso, el cual fue pospuesto en dos ocasiones. Por condiciones objetivas que existían y existían en este país, el acuerdo 70-X. El acuerdo 70-X, que más bien trajo un chico, que cada dirección de las administraciones liberara a los delegados durante ese periodo para que existiera un vínculo más directo con los electores, con su población, y puedan transformar los planteamientos que estaban pendientes, y existieron, en cambio, más amenos y más cercanos, en ese sentido. El delegado tiene también establecidos despachos. Ajá. Los delegados tienen su despacho establecido, pero ese acuerdo 70 nunca logró ocupar el espacio de esos despachos. Por los despachos que realizan los delegados, el espacio que ellos se planifican, que tiene una estabilidad durante la semana, a partir de uno de sus características, que no lo determina. Pero el acuerdo 70 fue el espacio propicio para los delegados, de conjunto con los factores, de conjunto con los administrativos, pudieran ir diferentes tareas que estaban prácticamente estatalizados en nuestro país. También en los eventos de la institución de los diputados, electos por nuestro territorio, pudieran ser un vínculo de las personas. y muchas comunidades. Es precisamente un intercambio, que es aquella que era un intercambio, que es el Banco de Solución Paulina, que nunca se perdió, como nunca se perdió la guía que representa un delegado de base en la comunidad. Ese contacto nunca se perdió, y requiero también decir el espacio del espacio 6. El espacio 6 es un espacio que es permanente, que todas las semanas ya están en el deber y en la obligación de atender a sus electores en el horario que ellos se lo fijan bien. Algo más. Lo contrario, el programa está abierto para ustedes, amigos y para el resto del panel en cualquier momento. En breve...